Aquí estamos en Río Corrientes. Acceso a la colonia Nueva Alianza. Trabajo conjunto de los vecinos para la construcción de un puente. Trabajo de los vecinos para la construcción de un puente. Esta infraestructura antigua se está desmantelando. Y se está construyendo un puente de mejor envergadura que tenga la garantía para que la gente pueda circular. A fulla de trabajo. Temprana hora la gente está trabajando acá. Este es el puente que nos lleva a Nueva Alianza, Tapia, Asepar. Un puente muy transitado, muy utilizado. Estamos viendo el trabajo de los vecinos de esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!